Ministerio de Educación Bienvenidos, estimados implementadores de nuestro país. Un saludo a todas las direcciones regionales, gerencias regionales, unidades educativas locales que se encuentran conectados en esta primera videoconferencia referida a las disposiciones del proceso de racionalización en el marco de la Ley de Recuerda Magisterial para el año 2020. En primer lugar, reciban el saludo del director de la Dirección Técnica Innovativa de Docentes, abogado Carlos Minos Silva Flores. En este momento, quien les habla, el especialista Andrés Antoni Zaguirre Minaya, quien va a tener a su cargo la conducción del desarrollo de esta primera videoconferencia. Bien, vamos a empezar. Proceso de racionalización 2020. ¿Qué es el proceso de racionalización? La racionalización es un proceso mediante el cual se identifica las excedencias y necesidades de plazas docentes y auxiliares de educación en instituciones educativas públicas. Cuando hablamos de plazas docentes, hablamos de los tres grupos de personal que tenemos. Plazas directivas, plazas jerárquicas y plazas de profesor. También garantizan un adecuado reordenamiento de docentes y auxiliares de educación en la jurisdicción de acuerdo a la demanda del servicio. Y lo más importante e innovador de esta norma 2020, que la vigencia de los desplazamientos es a partir del año siguiente, cautelando el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes. Los alcances. ¿Sobre qué es que va a tener impacto el proceso de racionalización? Tiene impacto sobre plazas de educación básica, técnico productivo, técnico productivo y programas educativos. Referidos a plazas de personal directivo, jerárquico, personal docente y plazas de auxiliar de educación. ¿Cuáles son las características? Es un proceso obligatorio, prioritario y permanente, y así lo define la Ley General de Educación. Se realiza teniendo en cuenta la modalidad del servicio educativo, la realidad geográfica, socioeconómica y demográfica, características y necesidades pedagógicas y el aforo de estudiantes. Y estos cuatro puntos vienen a desarrollarse dentro del texto de la norma como criterios de flexibilidad. Etapas del proceso de racionalización. Se divide en tres etapas. Etapa declarativa, evaluativa y etapa de reordenamiento. La etapa declarativa se lleva entre los meses de marzo a mayo. Tiene dos actores. La Cora Institución Educativa, con su función de declarar excedencia y formular necesidades de plazas. La Cora UGEL, para revisar los informes, consolidar los requerimientos y excedencias. Y hasta ahí la etapa declarativa. Posteriormente, en los meses de junio y julio, el Ministerio de Educación, a través de la unidad de planificación y presupuesto, lleva a cabo la etapa evaluativa. Correspondiendo, revisar, comparar y validar las posibles excedencias no declaradas y evaluar los requerimientos. Una vez cumplida la etapa evaluativa, pasamos a la etapa de reordenamiento. En dos momentos. El reordenamiento regular, llevado a cabo entre agosto a septiembre. Primera semana de agosto hasta la segunda semana de septiembre. Donde se activan la Cora UGEL y la Cora ADRE. La Cora UGEL reasigna personal, reubica o adecua plazas en el marco de los resultados de la etapa declarativa y etapa evaluativa. La Cora ADRE reasigna personal, reubica o adecua plazas que no fueron reasignadas o reubicadas por la Cora UGEL entre las UGELs del ámbito regional. El reordenamiento complementario se activa en el mes de diciembre, teniendo tres actores. Cora UGEL, Cora ADRE y MINEDU. Cora UGEL reasigna personal, reubica o adecua plazas igual en el ámbito de su jurisdicción. La Cora ADRE reasigna personal, reubica o adecua plazas que no fueron reasignadas o reubicadas por la Cora UGEL entre las UGELs del ámbito de su jurisdicción. Y el Ministerio de Educación evalúa las estrategias de reordenamiento de plazas en el marco de los resultados de la etapa evaluativa para garantizar el buen inicio del año escolar del siguiente año. Entonces, son tres etapas consecutivas, donde en el desarrollo ya de la presentación, vamos a ver cuál es lo innovador. ¿Cuáles son los actores? Tenemos INICIÓN EDUCATIVA UGEL y DRE. ¿Qué le toca realizar a la institución educativa como instancia? Conforma su Cora, brinda facilidades a la Cora Institución Educativa, remite información respecto al número de estudiantes, presupuesto analítico de personal, y otra información que permite evaluar a la comisión. informa a la comunidad educativa cuál es el objetivo de la racionalización, y esto es bastante importante, efectos de que, obviamente, los padres de familia puedan tener claro que este proceso no busca quitar, no busca mermar la cantidad de docentes, sino lo que busca es reordenar. ¿Qué le corresponde a la UGEL? Conformar la Cora UGEL, aprobar el cronograma de las Cora IE, verificar el cumplimiento de los plazos, emite resoluciones de reasignación y reubicación de plazas, actualiza los desplazamientos de plazas en el sistema Nexus, informa los resultados del proceso de racionalización a su inmediato, dirección regional o gerencia regional, establece responsabilidad a la Cora IE que no realizó el proceso y la coordinación con el órgano de control institucional. ¿Qué le corresponde a la dirección regional? Brindar asistencia técnica a la UGEL de su jurisdicción, coordinar con la UGEL el cumplimiento de los plazos y procedimientos, establece responsabilidad administrativa a la UGEL que no cumplan con el proceso de racionalización y coordina con el órgano de control institucional. Comisión de racionalización Cora IE, ¿quiénes la conforman? Lo preside el director de la institución educativa, si se ha designado, encargado o profesor con función de dirección. Lo acompaña el subdirector de la más alta escala o mayor tiempo de servicios oficiales. A falta del subdirector, obviamente tenemos ahí un representante natural, que lo señala la misma norma, un representante de los docentes elegidos por mayoría simple y un representante de los auxiliares de educación. En el caso no hubiera personal auxiliar de educación, su no incorporación no afecta la conformación del comité. ¿Cuáles son las funciones? Analiza las metas de atención, ejecuta el proceso de racionalización en función a la oferta y demanda, evalúa y determina los cargos, números de directivos, docentes jerárquicos y auxiliares de educación necesarios para la atención del servicio. publica los resultados de la evaluación, absuelve los reclamos y elabora el informe de resultados y remite a la CORA UGEL. A su turno, ¿qué le corresponde a la CORA UGEL? ¿Sí? ¿Y quiénes la conforman? El jefe de gestión institucional, quien lo preside, el especialista en racionalización, actuando como secretario técnico, especialista en finanzas, el especialista en personal y un especialista en educación. ¿Cuáles son sus funciones? Planifica, capacita, asesora, ejecuta y monitorea y evalúa el proceso de racionalización en su ámbito, de su jurisdicción. Elabora el cronograma, lleva el proceso de las IES que no puedan conformar su CORA, también de los PRONO-I y de los PRI. Evalúa los informes de las CORA institución educativa, consolida la necesidad de plaza de la jurisdicción, establece el cronograma para la reasignación, publica relación de excedentes, requerimientos y plazas vacantes, reubica y adecua plazas vacantes excedentes, absuelve reclamos, reasigna a docentes en plazas vacantes, reubica y adecua plazas excedentes. Comisión de racionalización, CORA-DRE, ¿quién es la integra? Director de gestión institucional, quien lo preside, el especialista en racionalización de la ADRE como secretario técnico, un especialista en finanzas, especialista en personal, y un especialista en educación. ¿Cuáles son sus funciones? Planifica, capacita, asesora, ejecuta, monitorea y evalúa el proceso de racionalización en su ámbito, en su jurisdicción, en su ámbito regional. Elabora un cronograma, lleva el proceso en las IES que gestione. Tenemos direcciones regionales o gerencias que gestione en instituciones educativas. Entonces, si éstas no pudieran conformar su comisión de racionalización, debe ser la CORA-DRE quien asuma dicha función. Establece el cronograma de reasignación, publica la relación de excedentes, requerimientos y plazas vacantes, reubica y adecua plazas vacantes excedentes, absuelve reclamos, reasigna a docentes en plazas vacantes, reubica y adecua plazas excedentes. Criterios para otorgar plazas directivas. Y eso también es una innovación por cuanto se está indicando de que el personal que ocupa el cargo de director no debe tener aula u horas de dictado como regla general. Obviamente en el desarrollo vamos a ver cuáles van a ser las excepciones a esta regla. pero bajo estos criterios para el nivel inicial se asigna un director por cada institución educativa. En caso de ser integrada corresponde un solo director, es decir, aquella institución educativa que brinde más de un servicio educativo corresponde tener un solo director. Se asignará un subdirector por 10 docentes como mínimo y 20 docentes como máximo. Si existieran más de 20 docentes corresponde un subdirector adicional y así sucesivamente por cada 20 docentes. Para el nivel primaria se asigna un director por cada institución educativa. En caso de ser integrada con otro servicio educativo corresponde igual un solo director. La misma regla para inicial es en la asignación de subdirectores. Se asignará un subdirector por 10 docentes como mínimo y 20 docentes como máximo. Si la institución educativa existe más de 20 docentes corresponde un subdirector adicional y así sucesivamente por cada 20 docentes. En las IES del nivel secundaria al igual que en inicial y primaria sigue la misma regla. Un director por cada institución educativa. En educación básica alternativa en inicial, intermedio y avanzado se asigna un director por cada institución educativa. En caso que el CEBA brinde el servicio educativo en los ciclos inicial e intermedio incluyendo aulas periféricas y círculos de aprendizaje y en el ciclo avanzado incluyendo aulas periféricas corresponde igual un subdirector. Un solo director. Educación básica especial, CEBE se asignará un director por cada CEBE en educación técnico productivo por cuatro o menos secciones director con 12 horas de dictado de clases con cinco o más secciones director sin dictado de clases. Se asignará un subdirector por 10 docentes como mínimo y 20 docentes como máximo. Si la institución educativa existe en más de 20 docentes corresponde un subdirector adicional y así sucesivamente por cada 20 docentes. Hay unas llamadas ahí. El número uno, la institución educativa que funciona en un mismo local y atiende a más de un nivel educativo en EBR, es la definición de institución educativa integrada. Las llamadas dos y tres, cuando hablamos del número de docentes, son docentes con jornada completa de 30 horas, no incluyendo docentes de aula de innovación pedagógica, docentes de educación física, técnicos deportivos y docentes con problemas de salud, ni los docentes declarados o identificados como excedentes. Criterios para plazas jerárquicas en EBR, EVA y CEPRO. Por cada 20 secciones, en EBR secundaria, jornada escolar regular, y en EVA ciclo avanzado, corresponde un jefe de laboratorio o un jefe de taller, teniendo como observaciones que los ambientes deben de estar debidamente equipados y autorizados por la UGEL. Respecto al jefe de taller, las instituciones educativas del nivel secundaria que tengan plazas jerárquicas vacantes del área técnica y no se encuentre priorizada dicha área, se declare excedente de la plaza para ser reubicada a otra institución educativa que se encuentre en el padrón vigente de institución educativa que brinden secundaria con formación técnica. Por cada 15 secciones en EBR de jornada escolar regular, le asignan un coordinador de tutoría y un coordinador pedagógico. La institución educativa debe contar con ambiente adecuado y autorizado por la UGEL. Por cada 10 secciones, en un CEPRO corresponde un coordinador académico. El CEPRO debe contar con un ambiente adecuado para las reuniones de coordinación y planificación con los directivos y docentes. Tener en cuenta que las instituciones educativas de EBR inicial y primaria en EVE inicial y primaria y EVA ciclo inicial, intermedio y avanzado no está permitida la permanencia de plazas jerárquicas. En caso existan, deben ser declaradas excedentes para la reasignación y reubicación a otro nivel o modalidad donde se requiera. En caso no justificara su reubicación, podrá ser adecuada en la misma institución educativa en el cargo de coordinador de TOE o coordinador pedagógico. Este es el caso para el jefe de taller. Ya habíamos dicho, como primera opción, se tiene que reubicar en el mismo cargo a otra institución educativa que se encuentre ubicado en el padrón de instituciones educativas que brinden secundaria con formación técnica. en caso en la jurisdicción de la UGEL no hubiera otra institución educativa con estas características, podrá ser adecuado a otro cargo jerárquico, sea coordinador pedagógico o coordinador de TOE en la misma institución educativa o en otra del ámbito de la jurisdicción que así lo requiera. Número de estudiantes por aula o sección en las instituciones educativas públicas. Mantenemos los mismos estándares en inicial en unidocente tenemos en rural 15 alumnos, en inicial polidocente completo o incompleto en urbano tenemos 25 y en rural 20, en primaria en unidocente tenemos 15 en zona rural, en escolarizado polidocente multigrado tenemos en urbano 25 y en rural 20, en polidocente completo urbano 30 rural 25, y en secundaria polidocente completo tenemos urbano 30 rural 25. En EVA en los ciclos inicial intermedio en presencial multiciclo multigrado polidocente completo en urbano tenemos 20 estudiantes y en rural tenemos 15. En EVA ciclo avanzado tenemos en la forma de atención presencial o semipresencial polidocente completo tenemos en urbano 20 alumnos y en rural 15. En la atención en CEBA avanzado a distancia itinerante tenemos en los polidocente completo o plidocente multigrado solo en rural de 20 a 25 alumnos. En ciclo avanzado en a distancia virtual tenemos con la característica polidocente completo o plidocente multigrado en urbano de 20 a 25 alumnos por sección y en rural de 15 a 20 alumnos por sección. En EVA en inicial tenemos en especial en urbano 6 alumnos y en rural 6 y en primaria en especial en urbano 8 y en rural 8 alumnos por sección. En los CETPRO en la atención escolarizada polidocente completo tenemos en urbano 20 alumnos por sección y 15 alumnos por sección en rural. Cuando aplicamos los criterios de flexibilidad respecto a los estudiantes con necesidad educativas especiales y el tamaño del aula puede variar en más o menos 5 estudiantes de acuerdo a los ratios ya establecidos. En las IES que aplican el modelo de secundaria en alternancia secundaria con residencia estudiantil y secundaria tutorial tenemos en zonas rurales que para secundaria en alternancia 15 alumnos secundaria con residencia estudiantil 25 alumnos secundaria tutorial con 20 alumnos. El número de estudiantes por sección puede variar al igual en más o menos 5 dependiendo del tamaño de las aulas y las razones debidamente justificadas por la comisión de la institución educativa. Criterios para declarar la excedencia del docente. Para el proceso se tiene como fuente de información el Ciají en Nexus PAP cuadro de horas vigente y el aplicativo CIRA es de uso obligatorio. Tenemos 8 graduaciones para poder establecer el criterio o poder establecer la excedencia en plazas docentes directivas jerárquicas o de profesor. En primer orden es declarado excedente la plaza vacante sea orgánica o eventual en segundo orden docente con título que no pertenece al nivel o ciclo. Estimados participantes quiero hacer un paréntesis en algunos minutos se iniciará en las pantallas exactamente 10 minutos una cuenta regresiva anunciando un breve corte por favor sucedido esto conectarse nuevamente para continuar daremos un par de minutos para que se puedan volver a conectar y continuar con la videoconferencia. En tercer orden tenemos docentes con título que no cuentan con la especialidad cuanto orden docente jerárquico directivo con menor escala magisterial en quinto orden docente con menor resultado en la evaluación de desempeño docente y aquí si hacemos un alto indicando que por disposición de la ley y el reglamento queda suspendido en tanto no se concluya el proceso de evaluación de desempeño docente en atención a la octava disposición complementaria transitoria del reglamento en sexto orden tenemos docente jerárquico directivo con menor tiempo de servicios oficiales en la institución educativa en séptimo orden docente jerárquico directivo con menor tiempo de servicios oficiales en la institución educativa en la posición seis y siete se consideran los servicios prestados desde su nombramiento en la carrera pública magisterial exceptuando los prestados como docentes contratados en instituciones educativas privadas auxiliar de educación o cargos administrativos así como los años de su formación profesional y tampoco está considerado el tiempo de servicio como nombrado interino y en último en última ubicación tenemos al docente jerárquico directivo que acredite menor antigüedad en la expedición del título pedagógico precisiones problemas con problemas profesores con problemas de salud física o mental debidamente acreditados con informes médicos son excluidos del referido proceso para lo cual el responsable de bienestar social o quien haga sus veces de la UGEL coordina con la dirección de promoción del bienestar y reconocimiento docente libre del ministerio de educación para la implementación de mecanismos de bienestar y que ayuden en el tratamiento de la salud del profesor la Cora UGEL prioriza la atención de requerimiento de plazas de profesor antes que la atención de plazas de profesor de aula innovación pedagógica o de profesor de educación física en EBR primaria respecto a las aulas de innovación pedagógica las plazas de AIP solo pueden ser atendidos con aquellos docentes que resulten excedentes del proceso de racionalización y solo se asignará en el nivel primario y secundario de educación básica regular para lo cual se debe de contar con un mínimo de 10 secciones o 200 estudiantes en zona urbana y 6 secciones o 90 estudiantes en zona rural para la asignación de un profesor de educación física se considera en el nivel primaria de educación básica regular para lo cual debe de acreditar la IE como mínimo 10 secciones respecto de las plazas directivas la institución educativa que atiende más de un servicio educativo en una misma modalidad solo cuenta con un director el director designado es declarado excedente cuando la institución educativa donde presta sus servicios se va a convertir en unidocente la reasignación debe ser en el mismo cargo es decir cargo de director debe ser reasignado o reubicado a otro cargo de director respetando el mismo nivel y modalidad de su designación no podríamos reubicar o reasignar de EBR a EVA o de EBR a EVA o viceversa la plaza vacante de cargo directivo de institución educativa que integra una red educativa de gestión escolar que a su vez esta red cuente ya con los cargos directivos del equipo de gestión escolar se declara excedente para reubicar la otra institución educativa que no forme parte de una red educativa de gestión escolar y que a su vez cuente con más de 140 estudiantes esto merece digamos unos minutos más de atención el ministerio de educación viene impulsando a través del lineamiento que ya está a portas de ser emitido la conformación de redes educativas de gestión escolar una vez que estas redes estén conformadas no ahorita cuando estén conformadas y se cuente ya con el personal directivo en el marco de este modelo de atención de contar las instituciones educativas conformantes de esta red educativa de gestión escolar con plazas de cargo de director estas deberán ser declaradas excedentes y deberán de ser reubicadas a otra institución educativa que no forme parte de una red quienes o que instituciones educativas no formarían parte de una red educativa de gestión escolar son aquellas que cuenten como máximo con 140 estudiantes o menos las que cuentan de 140 estudiantes a más es decir 141 estudiantes son a ellas a las que podría ser reubicada esta plaza directiva pero en el momento que ya empiece la implementación de las redes educativas de gestión escolar número de estudiantes por aula o sección de edición educativa de EBR inicial y secundaria EBR inicial y primaria a efecto de poder determinar el cargo de auxiliar de educación para su dotación nos quedan tres minutos bien en la modalidad de educación básica regular en los niveles de inicial por cada dos secciones corresponde un auxiliar y en secundaria por cada ocho secciones corresponde un auxiliar de educación en educación básica especial en los niveles de inicial y primaria por cada aula que atiende a más de seis estudiantes con discapacidad corresponde la atención con un auxiliar de educación las plazas existentes de los PRITE son declaradas excedentes y son reubicadas a un CEBE como prioridad en caso no exista la necesidad es reubicada a otro nivel educativo como inicial y secundaria hablamos de las plazas de auxiliar de educación de existir plazas de auxiliar de educación en niveles distintos el especialista en racionalización reubica al nivel correspondiente criterio para declarar la excedencia de auxiliar de educación en primer orden entendemos quien cuente con educación secundaria o un menor nivel de estudio en segundo orden estudios no concluidos en carreras universitarias no pedagógicas o carrera técnica que se llevan a través de ciclos en tercer orden el auxiliar titulado o bachiller en carrera universitaria no pedagógica en cuarto orden quien cuente con estudios no concluidos en carrera pedagógica en quinto orden estudios concluidos en carrera pedagógica en sexto orden bachiller en carrera pedagógica séptimo quien cuente con título profesional pedagógico ocho quien cuente con menor tiempo de servicios en el cargo en la institución educativa como noveno orden menor tiempo de servicio en el cargo desde la fecha de su nombramiento y en décimo orden quien cuente con menor antigüedad en la expedición del título pedagógico o de licenciado en educación recordar que en el nivel inicial cuando existe más de un auxiliar de educación y se va a declarar un excedente se declara a quien no acredite los estudios en el nivel inicial como segunda precisión las plazas de auxiliar de educación solo justifican su permanencia en las ediciones educativas de educación básica regular niveles inicial y secundaria y en educación básica especial niveles de inicial y primaria etapa de reordenamiento regular a cargo de la Cora UGEL viene a ser básicamente todo el procedimiento que se lleva después de la etapa declarativa y la etapa evaluativa es decir viene a ser el reordenamiento propiamente dicho en donde la Cora UGEL en primer orden remite la propuesta de movimiento de las plazas eventuales a la unidad de planificación y presupuesto del MINEDU para su evaluación y validación una vez aprobado la UGEL expide la resolución directoral y remite a la UPP para que a través de la aditencia actualice en el sistema nexus respecto de poder tener un control y obviamente ya esa información es lo que ya ha tenido previamente es o eh tamizada a través de el filtro que es la priorización de la Cora UGEL y la validación de la unidad de planificación y presupuesto la reubicación o adecuaciones de plazas vacantes excedentes se materializa con resolución directoral para luego ser actualizados en el nexus sub y a ir con la finalidad de que dichos movimientos sirvan para la publicación de plazas vacantes para la reasignación o racionalización en el ordenamiento regular a cargo de la Cora UGEL o Cora ADRE siendo esta responsabilidad exclusiva del especialista personal o quien haga sus veces porque ingresamos primero con la reubicación o la adecuación esto tiene digamos la lógica de ir generando condiciones para la posterior reasignación de personal excedente la vigencia de la reubicación o adecuación de las plazas vacantes excedentes será a partir del primero de enero del año siguiente permitiéndose la reubicación de plazas vacantes entre niveles de una misma modalidad es decir de inicial a primaria de primaria a secundaria y viceversa en EBR en EVE de inicial primaria primaria inicial y en EVA de los ciclos inicial intermedio avanzado y viceversa y por excepción se reubican plazas entre modalidades siendo estas de educación básica alternativa a educación básica regular y de educación básica alternativa a educación básica especial la reubicación de plazas vacantes excedentes de auxiliar de educación se realizan en nivel inicial y secundaria de educación básica regular y en educación básica especial la reasignación o reubicación por racionalización hay que elaborar un cuadro de prelación de docentes excedentes por nivel modalidad o forma o ciclo educativo de acuerdo al siguiente orden docente con mayor escala magisterial docente con mayor tiempo de servicios oficiales prestados al estado y mayor tiempo de servicios en la institución educativa donde ha sido declarado excedente para el caso del auxiliar de educación nombrado declarado excedente se elabora el siguiente orden de prelación título profesional pedagógico bachiller en educación estudios concluidos en educación estudios no concluidos en educación bachiller en carrera universitaria no pedagógica estudios no concluidos en carrera universitaria no pedagógica y estudios de secundaria o menor el docente excedente en EBR puede ser reasignado a la modalidad de educación básica alternativa en los ciclos de inicial intermedio y avanzado para lo cual debe de acreditar el título pedagógico en especialidad y la certificación de capacitación por la EVA el personal excedente se reasigna teniendo en cuenta que en la institución educativa de destino debe de estar a un tiempo de desplazamiento similar o menor del que corresponde al desplazamiento del docente a la institución educativa de origen el personal excedente de acuerdo al orden de prelación puede elegir una plaza orgánica vacante produciéndose la reasignación para lo cual la cora UG le emite el acta de adjudicación que se encuentra en el anexo 1 cuando el personal excedente de acuerdo al orden de prelación puede optar por una institución educativa que evidencie requerimiento produciéndose en este caso la reasignación de la persona y la reubicación de la plaza para lo cual la cora UG le emite el acta de adjudicación señalado en el anexo 2 y acá viene también esto un aspecto de mejora para la norma del 2020 el personal excedente de acuerdo al orden de prelación puede optar por una institución educativa que cuente con una plaza eventual produciéndose la reasignación de la persona y la reubicación de la plaza esta acción requiere que la cora UG emita el acta adjudicación ubicado en el anexo 2 y posterior a esa acción el de ubicación del docente la cora UG reubica la plaza eventual a una institución educativa que evidencia requerimiento no atendido previa verificación de la unidad de planificación y presupuesto entonces tenemos tres momentos para poder desplazar cuando el profesor se desplaza sólo él a una institución educativa que tenga una plaza vacante se ejecuta la reasignación cuando solamente tiene institución educativa que evidencia requerimiento se reasigna a la persona y se reubica la plaza pero también podemos tener instituciones educativas que cuenten con plazas eventuales entonces allí no puede operar la reasignación entonces a efecto de ir generando condiciones también si el docente así lo decide y escoge la institución educativa que cuente con plaza eventual se procederá con la reasignación y reubicación de la plaza entonces la plaza eventual va a tener que ser reubicada a otra institución educativa que evidencie necesidad en caso no se pueda reasignar al personal excedente en una plaza orgánica vacante o reubicado conjuntamente con su plaza a una institución educativa con necesidad o con plaza eventual este se mantendrá en la institución educativa de origen hasta la implementación del reordenamiento complementario que se llevará a cabo en el mes de diciembre el personal excedente que asistiendo al acto público decidiera no escoger una plaza y expresara su voluntad de pasar a la etapa de reordenamiento regular a cargo de la CORA ADRE esta decisión debe quedar registrada en el libro de actas implicando obviamente su probable ubicación en alguna institución educativa del ámbito regional pero esa petición del docente el personal excedente que no se presente al acto público la CORA UGEL propone la reasignación o reubicación conjuntamente con su plaza para lo cual se respeta el nivel modalidad y ciclo en la que se encuentra nombrado el servidor teniendo también como regla general que la institución educativa adonde va a ser desplazado importe un tiempo similar o menor al que le tome el profesor para desplazarse a su institución educativa de origen la CORA UGEL remite las actas de adjudicación al responsable de personal para que emite el acto resolutivo y su actualización en el nexus sub y a ir la vigencia de la reasignación es con eficacia al año siguiente con las siguientes precisiones para el personal del área de desempeño de gestión institucional y ahí solamente tenemos al personal directivo director y subdirector la vigencia y toma de posesión del cargo es a partir del primer día calendario del mes de enero del año siguiente para el personal del área de desempeño de gestión pedagógica y ahí tenemos personal jerárquico y personal docente la vigencia es a partir del primero de marzo debiendo tomar posesión del cargo al término de su periodo vacacional que son de 60 días la misma que coincide con las vacaciones de los estudiantes la presente disposición este literal b también le aplica al auxiliar de educación en la institución educativa donde existe excedencia pero no existe docente con formación profesional distinta al nivel educativo el docente puede solicitar ser reasignado a una plaza vacante acorde a su formación profesional la solicitud se presenta en la UGEL en la primera semana de septiembre y la Cora UGEL evaluó el cumplimiento de los requisitos y adjudica en una de las plazas vacantes orgánicas dicha solicitud es atendida en la segunda semana de septiembre etapa de reordenamiento a cargo de la Cora ADRE la Cora ADRE al igual que la Cora UGEL al tener plazas vacantes remite la propuesta del movimiento a la unidad de planificación y presupuesto del ministerio de educación considerando los resultados de la etapa evaluativa una vez aprobados la ADREX pide la resolución directoral de reubicación y es enviado a la unidad de planificación y presupuesto para que esta a su vez se consolide y remite el listado al ADITEN para la actualización en el sistema nexus una vez materializada la reubicación en este caso a través del acto resolutivo este es notificado por parte del ADRE a la UGEL de origen y la UGEL de destino siendo registradas tanto en el nexus sub y el AIES adicionalmente como se trata de desplazamientos entre unidades ejecutoras se requiere que el gobierno regional a través de la gerencia de presupuesto que haga sus veces emite el acto resolutivo de transferencia de recursos como consecuencia de la reubicación de plazas entre unidades ejecutoras la coradre publica la información señalada en el numeral 7.6 de la norma y procede a la adjudicación en acto público que implica esta información lista de personal excedente instituciones educativas que cuenten con plazas vacantes instituciones educativas que cuenten con requerimiento y las instituciones educativas que cuenten con plazas eventuales a efecto de que se pueda llevar a cabo el acto público para lo cual el personal excedente está en la obligación de asistir y elegir una plaza en algún auquel del ámbito regional en caso no se presente al acto público que estando presente no elija una plaza vacante la coradre procede a la adjudicación de oficio para lo cual se respete el nivel modalidad ciclo en el cual se encuentre nombrado el profesor la coradre remite las actas de adjudicación al responsable personal para que se emite el acto resolutivo debiendo ser notificado en el más breve plazo al auquel de origen y auquel de destino para su registro en el nexus sub y a irse así como al profesor interesado adicionalmente el gobierno regional a través de la gerencia de presupuesto que en a sus veces emitirá el acto resolutivo de transferencia de recursos como consecuencia de la reubicación de plazas entre unidades ejecutoras etapa de reordenamiento complementario a cargo de la cora UGEL y cora ADRE si en caso en la etapa de reordenamiento regular no llegara a efectuarse todas las reasignaciones podemos tener este segundo momento en el reordenamiento complementario teniendo una segunda fotografía de cuál es el escenario o el estatus de nuestras plazas en la jurisdicción como consecuencia de la culminación del proceso de reasignación docente entonces obviamente ahí hay profesores que se desplazan de una UGEL a otra o dentro de la misma jurisdicción de la UGEL puede haber profesores que se retiran de la carrera pública magisterial entonces a diciembre hay otro escenario el cual de repente es más favorable para poder culminar con aquellas reasignaciones que no pudieron realizar realizarse en la etapa de reordenamiento regular se lleva a cabo en el mes de diciembre la reasignación se ejecuta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones para el personal del área de desempeño de gestión institucional la vigencia y toma de posesión del cargo es a partir del primer día calendario del mes de enero para el personal del área de desempeño de gestión pedagógica la vigencia es a partir del primero de marzo debiendo tomar posesión del cargo al término del periodo vacacional la cual coincide con las vacaciones de los alumnos también desde alcance al personal auxiliar de educación y la vigencia de la reubicación o adecuación de las plazas vacantes excedentes es a partir del primero de enero del año siguiente respecto al proceso de racionalización de la edición educativa por convenio las ies por convenio llevan a cabo su proceso de racionalización para determinar la excedencia y sus necesidades el personal que resulta excedente en una ie por convenio es reasignado o reubicado por la cora UGEL a otra ie de convenio a propuesta en este caso de la ODEC con el visto bueno de la ODEC el caso no proponga la cora UGEL reasigna o reubica a otra edición educativa pública edición educativa de convenio que requiera plazas ante la cora UGEL para la atención de las plazas debe acreditar que la prestación del servicio sea gratuito el docente de educación religiosa que es declarado excedente la cora UGEL comunica su situación a la ODEC para que sea reasignado a otra plaza con la propuesta respectiva de la oficina de la Oficina de Educación Católica en caso no extienda la propuesta la cora UGEL reasigna a una plaza vacante del área de religión disposiciones complementarias las ediciones educativas unidocentes y los CERFAS se prohíbe el cierre sin que antes se garantice la continuidad de la enseñanza de los estudiantes en una edición educativa equidistante las ediciones educativas bajo la gestión de los municipios los IGEMUT o gestión comunitaria IGCOM no forman parte del proceso de racionalización no procede la reasignación de personal en plaza eventual o plaza declarada excedente se prohíbe la reasignación en plaza eventual la figura que estábamos viendo hace láminas anteriores permite la reasignación y reubicación con todo y su plaza del profesor las plazas que no correspondan a cargos reconocidos en la ley de reforma magisterial son adecuados a los cargos que correspondan bajo responsabilidad de la UGEL se encuentra prohibido que una edición educativa unidocente cuente con plaza de director designado las disposiciones referidas a las redes educativas de gestión escolar entrarán en vigencia en tanto se aprueben los lineamientos que orienten la organización y funcionamiento de redes educativas y sus normas complementarias ahora bien en el desarrollo de la presentación se había indicado que la regla general era que el cargo de director no debía tener aula u horas de dictado en tanto y en cuanto a través del proceso de racionalización se garantice la cobertura de esa aula o la dotación del presupuesto para la atención de las horas en caso no sucediera ello y tenga que el cargo de director o el personal de director asumir aula u horas se estableció una disposición complementaria que voy a pasar a dar lectura lo señalado en cuanto a la dotación de plazas directivas no se implementará respecto del cargo de director de institución educativa en aquellas que no se cuente con la habilitación de la plaza o el presupuesto para la contratación de un docente que cubre el aula u horas de dictado que venía asumiendo el director de la institución educativa en consecuencia para la implementación y otorgamiento de plazas directivas de tener en cuenta el siguiente cuadro y en educación básica regular en inicial con siete o menos secciones el director tendrá aula a cargo con ocho o más secciones director sin aula a cargo en primaria con ocho o menos secciones director con sección a cargo y con nueve o más secciones director sin sección a cargo en secundaria con diez o menos secciones el director tendrá doce horas de dictado de clases y con once o más secciones el director no tendrá horas de dictado de clases hay que tener en cuenta que en EBR secundaria tenemos dos formas de atención en jornada escolar regular y jornada escolar completa para jornada escolar completa no aplica esta disposición es decir instituciones educativas que se encuentren bajo este modelo de atención el director por ningún motivo debe de asumir horas de dictado en caso de la edición educativa atienda más de un nivel educativo es decir sea integrada en un mismo local para que la plaza de director no tenga horas de dictado o aula a cargo debe de acreditar el siguiente número de secciones en la edición educativa que brinda el servicio educativo en inicial primaria y secundaria debe acreditar como mínimo 12 secciones para que la plaza de director no tenga horas de clases o aula a cargo la edición educativa que brinda el servicio educativo en los niveles de primaria y secundaria debe de acreditar como mínimo 13 secciones para que la plaza de director no tenga horas de dictado o aula a cargo en la edición educativa que brinda el servicio educativo en el nivel de inicial y primaria debe acreditar como mínimo 10 secciones para que la plaza de director no tenga aula a cargo en educación básica alternativa en el ciclo inicial e intermedio con 8 o menos secciones incluyendo las aulas periféricas y círculos de aprendizaje el director tiene sección a cargo con 9 o más secciones incluyendo las aulas periféricas y círculos de aprendizaje el director no tiene sección a cargo y en EVA avanzado con 9 o menos secciones incluyendo las aulas periféricas el director asume 12 horas de dictado de clases con 10 o más secciones incluyendo los periféricos el director no tiene horas de dictado en caso que el CEBA brinde el servicio educativo en los ciclos de inicial e intermedio incluyendo las aulas periféricas y círculos de aprendizaje y avanzado incluyendo aulas periféricas con 9 o más secciones el director no tiene sección a cargo y en educación básica especial con servicio de apoyo asesoramiento a las necesidades educativas especiales con SANE institucionalizado mediante resolución directoral el director del CEBE no tiene aula a cargo si el SANE no está institucionalizado con resolución directoral y cuenta con 8 o menos secciones el director tiene aula a cargo reordenamiento complementario 2019 todos los lineamientos que se han indicado hasta esta hasta esta lámina son de cara al proceso de racionalización 2020 teniendo en cuenta que como resultado de la fase evaluativa en el marco de la resolución ministerial 721 ha habido digamos reasignaciones o desplazamientos que no han podido realizarse esta nueva norma técnica está contemplando como disposición complementaria llevar adelante de manera excepcional el reordenamiento complementario en este mes de diciembre 2019 el cual va a tener en cuenta estas siguientes precisiones ¿no? el cual también va a estar a cargo a través de la Cora UGEL y Cora DRE respectivamente el reordenamiento complementario 2019 será ejecutado por las comisiones de racionalización conformadas en el marco de la resolución ministerial 721 las cuales cumplen las funciones establecidas en la nueva norma hasta que culmine dicho reordenamiento complementario es decir no es necesario conformar una nueva comisión van a activarse las mismas comisiones que se implementaron en el marco de la resolución ministerial 721 del 2018 adicionalmente las UGEL o DRE remiten a la Cora UGEL o Cora DRE el listado de plazas vacantes no excedentes las plazas eventuales no excedentes la cantidad de plazas que requieren necesidades educativas con necesidad en su jurisdicción las cuales deben de evidenciar las características del modelo de servicio educativo que se implementa en necesidad educativa según modalidad nivel ciclo o forma de atención es decir las UGEL o DRE remiten a la Cora UGEL o Cora DRE respectivamente este listado de plazas orgánicas vacantes no excedentes las plazas eventuales no excedentes la cantidad de plazas que requieren las instituciones educativas con necesidad en su jurisdicción estos tres listados la Cora UGEL o Cora DRE reasignarán al personal excedente que no pudo ser reasignado en la fase declarativa regulada por la resolución ministerial 721 del 2018 el cual podrá optar por una de las plazas descritas en el párrafo anterior efectuándose en este caso la reasignación del personal excedente o la reubicación de la plaza y la reasignación del personal que ocupa dicha plaza acción que se efectivizará con vigencia al año siguiente es decir con las precisiones de la norma técnica a ser publicada si es personal directivo habíamos dicho a partir de el primer día calendario del mes de enero del año siguiente obviamente es personal del área de gestión institucional y si es personal del área de desempeño de gestión pedagógica personal jerárquico y personal docente su reasignación será con vigencia del primero de marzo del año siguiente incorporándose al término superior vacacional las acciones de personal docente reubicación o adección de plazas vacantes tendrán en consideración los resultados de la fase evaluativa realizada por la unidad de planificación de presupuesto en el año 2019 en el caso de las plazas vacantes eventuales estas se reubican a una institución educativa que evidencia requerimiento no atendido previa evaluación y verificación por parte de la unidad de planificación y presupuesto las actividades de este reordenamiento complementario se realizan conforme al siguiente cronograma la gestión ante la UPP de las propuestas de reubicación de las plazas serán recibidas del 4 al 5 de diciembre la emisión de la resolución de reubicación o adecuación de plazas vacantes será expedida el 6 de diciembre la elaboración del listado prioridad de personal excedente relación de requerimiento relación de plazas vacantes para el acto público se llevará a cabo el día 9 de diciembre la convocatoria al acto público para la reasignación y reubicación de personal excedente se llevará a cabo el 10 de diciembre la emisión de la resolución de reasignación el 11 de diciembre elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización en su etapa de reglamento complementario lo remite al ADRE el 12 de diciembre debemos de tener en cuenta que en algunos casos es poco el personal que ha quedado pendiente para su reasignación básicamente lo que queremos es dar la facilidad a efectos de poder generar las condiciones para un buen contrato docente 2020 a su turno la CORA ADRE consolida los requerimientos y excedencias provenientes de la CORA UGEL a nivel de su jurisdicción hace lo propio gestionando ante la UPP las propuestas de reubicación de personal docente emite resoluciones gestiona las modificaciones presupuestales ante el gobierno regional y elabora el informe final todo este reordenamiento complementario excepcional 2019 empieza el 4 de diciembre y debe terminar el 19 de diciembre y aquí tenemos un gráfico en el cual de manera didáctica se va se está mostrando cuáles son los pasos en este caso la comisión se reúne elea su propuesta ante la unidad de planificación y presupuesto del ministerio el ministerio aprueba devuelve a la UGEL a efecto de que pida la resolución directoral y en este caso la UGEL elabora el listado de personal excedente plazas vacantes orgánicas y eventuales la relación de institución educativa con requerimiento acto seguido convoca su acto público emite las resoluciones de reasignación por racionalización y o reubicación y elabora el informe final a la dirección regional la dirección regional hace lo propio consolidando sus informes expedidos por la UGEL en el marco de la culminación del reordenamiento complementario remite ante la UPP a través de correo la propuesta de movimientos se aprueba la reubicación y se procede a pedir la resolución y la dirección regional gestiona ante el gobierno regional las modificaciones presupuestarias correspondientes y elabora el informe final hay que tener en cuenta estimados amigos que esto se está generando condiciones para el buen inicio del año escolar 2020 dejando la aposta a un buen inicio de contrato docente racionalización nos pregunta en el caso del nivel inicial no se tomó en consideración una subdirección para el nivel inicial en sus educativas integradas hay que tener en cuenta que la asignación de personal directivo director y subdirector tiene dos miradas distintas en regla general solo el director es el que está asumiendo aula u horas de dictado entonces en ese sentido la propuesta es que ningún director tenga aula u horas siempre y cuando se pueda garantizar a través del proceso de racionalización la dotación de una plaza ya sea que el director tenga aula en inicial o primaria de EBR o que el director en EVA inicial intermedio tenga aula se le pueda garantizar la dotación de una plaza para que este ya no la suma o en su defecto si tiene horas de dictado que es en EBR secundaria y en ciclo avanzado de EVA ya no asuma esas horas para el caso del personal de subdirección la regla general es que por cada 10 a 20 docentes se les asigne un subdirector aquí no hablamos si la institución educativa es integrada o no como regla si la institución educativa brinda más de un servicio educativo se contará a todo el personal docente que se encuentra obviamente por el número se les asignará la cantidad de subdirectores que así lo requieran Ugel Yungay pregunta en vista que la nueva norma vuelve a plantear la equidistancia y al identificarse excedentes en instituciones educativas y estos por el tema de equidistancia no pueden ser reasignados o reubicados se quedan tan solo como observados en la misma IE de origen ahora bien no será necesario el reporte de los mismos a la coradre debiéndose quedar tan solo como observados en nuestra unidad ejecutora si bien es cierto la norma técnica está planteando que el tiempo de desplazamiento que implica el profesor que va a ser racionalizado es decir el desplazamiento a la nueva institución educativa de destino sea igual o menor que le implicaba el desplazamiento a la institución educativa de origen si en caso no fuera así en su jurisdicción el profesor se va a mantener hasta la etapa de reordenamiento complementario pero ello no significa que no pueda ser reportado a la ADRE también debe ser reportado a la ADRE porque de repente ya sea que el profesor pueda ver alguna plaza vacante de otra provincia que le sea de su interés y pueda así optar el desplazamiento pueda así optar el desplazamiento Ugel Cusco pregunta en el caso de docentes puestos a disposición con proceso administrativo y problemas de salud ¿cómo se va a dar la atención? se ha indicado que en la norma técnica que ya en la siguiente edición del diario oficiales peruano va a estar publicado y lo van a poder descargar es decir ya el día de mañana se está identificando solo a los docentes con problemas de salud porque al docente que está puesto a disposición obviamente como quiera que la vigencia del desplazamiento va a ser al año siguiente la comisión de procesos de la UGEL va a tener tiempo más que suficiente para que en los 45 días resuelva su situación ¿ok? en la RM721 sí se había digamos establecido a través de una disposición que el docente que se encuentre con medida preventiva o que se encuentre en curso en un proceso administrativo no podía ser considerado en el proceso de racionalización por cuanto su ejecución era inmediata pero con esta nueva propuesta la ejecución es al año siguiente ¿sí? va a tener tiempo suficiente para que resuelva su situación administrativa FUGEL Guaraz al mencionar que los docentes se mantienen en la institución educativa de origen hasta la implementación del reglamento complementario eso significa que en la etapa regular no se reporta la relación de excedentes a la ADRE ya hemos dado respuesta a esta pregunta también deben ser reportados a la CORA ADRE porque puede hacer que el profesor tenga una plaza en alguna otra provincia que le sea de su digamos interés y se presente al acto público UGEL Corongo pregunta en la etapa para el reordenamiento complementario este año la CORA UGEL en mérito de la evaluación efectuada por la UPP estamos facultados de efectuar el reordenamiento en instituciones educativas que cuentan con la CORA IE hay que tener en cuenta que el reordenamiento complementario es a efectos de poder implementar reasignación reubicación o adecuación de cargo no hablamos que van a implementar desde la etapa declarativa ¿sí? es solo sobre los resultados que ya esto se obtuvo en el proceso de racionalización en el marco de la RM721 UGEL San Marcos pregunta en el caso de la designación de docente AIP ¿un docente designado para AIP puede retornar a ser docente de aula? cuando yo establezco que le corresponde a una institución educativa contar con un aula de innovación pedagógica es porque cumple con la condición para ello y si es urbano son 10 secciones o 200 estudiantes y si es rural 6 secciones o 90 estudiantes y la dotación es con el personal excedente ahora bien hablamos de que ya cuenta esta institución educativa con una plaza de AIP y la pregunta es si puede retornar a ser profesor de aula la respuesta sería que esta plaza de aula innovación pedagógica deba de quedar excedente es decir la institución educativa no tenga la cantidad de secciones suficientes para poder justificar la permanencia de una plaza de AIP pero si requiera la atención de profesor en aula solo allí podría esto evaluarse esa posibilidad pero a decisión propia no podría atenderse la adecuación de profesor AIP a profesor de aula sin que previamente el primero de los cargos haya sido declarado excedente mujer corongo pregunta la propuesta de reubicación de plazas vacantes se hará por correo efectivamente esto en el transcurso del día se va a estar expidiendo un oficio múltiple en el cual se va a dar a conocer los correos electrónicos a efectos de poder implementar la actividad de la gestión de plazas va a ser bastante amigable remiten el correo y en el día deben estar obteniendo la respuesta a efectos de que puedan expedir las resoluciones directorales la dirección regional de educación de línea metropolitana pregunta las plazas con problemas administrativos docentes a disposición de la UGEL con problemas de salud abandono de cargos serán racionalizadas bien los únicos que están exceptuados son los profesores con problemas de salud los demás docentes de evidenciarse excedencia en la institución educativa obviamente y de estar dentro de los criterios y de corresponderles ser declarado excedente digamos tendrán esa condición si un profesor que se encuentra con separación con medida preventiva y se encuentra a disposición del área de personal de la UGEL si institución educativa no cuentan con el número de estudiantes acorde a la cantidad de docentes y le correspondiera ser declarado excedente va a tener que ser reasignado o reubicado pero para ello ya tenemos y vuelvo a repetir básicamente todo el año desde que se identificó hasta la etapa de reordenamiento regular más de 45 días que implica ya por norma que esto la comisión permanente de procesos administrativos y disciplinarios tiene para poder resolver su situación administrativa del profesor UGEL Chumivilcas pregunta tenemos plazas excedentes orgánicas ocupadas y no hay donde reubicarlos tengo que reportarlos a la ADRE efectivamente tiene que reportar tiene que reportarlo a la dirección regional de educación UGEL Parinacochas pregunta ¿se puede atender con requerimiento de plazas de coordinador de ODEC las únicas plazas que se pueden atender como dotación es las plazas de profesor de la edición educativa de convenio UGEL Mariscal Cáceres en la etapa evaluativa me declararon tres subdirectores excedentes de nivel secundario por no tener 20 secciones en esta nueva norma el criterio es tener 10 docentes se aplicará la RM721 o la nueva norma en efecto si se ha declarado excedente tres subdirectores este reordenamiento complementario se va a implementar en función a lo que la RM721 ya ha establecido es decir no vamos a efectuar la etapa declarativa que es donde yo puedo evaluar y determinar si tal o cual plaza va o puede o debe ser declarada excedente solamente se van a efectuar los movimientos de lo ya evidenciado de lo ya declarado de lo ya evaluado mujer guaras pregunta si tengo personal excedente que pueda cubrir la carga horaria del director es decir tengo seis secciones por el docente completo y un director con cinco docentes puedo asignarle un personal excedente para que cubra las horas del director en efecto si cuentan si cuenta ya con el personal en este caso excedente puede reubicarlo a esa institución educativa de efectos de que el director ya no asuma el aula o la sección teniendo en cuenta de que se atiende en primer orden aquellas instituciones educativas que si evidencien requerimiento que evidencien requerimiento porque la primera línea de atención o la primera línea de acción es atender con profesores en aula el corongo para el siguiente año se ampliarán servicios educativos en el nivel secundaria la cual cuenta con necesidad de plazas sin embargo esta necesidad no fue focalizado aún en el proceso de evaluación efectuado por la UPP es posible reubicar plazas vacantes al nuevo código modular el cual ya se encuentra habilitado entiendo de su pregunta que quieren reubicar plazas a instituciones educativas de reciente creación entiendo que las que se han ido creando han tenido que haber sido en el marco del programa presupuestal de ampliación de metas de atención es decir creación de instituciones educativas y estas creaciones vienen con las plazas ya previstas para poder ser creadas dreguanuco pregunta sobre el reordenamiento complementario de proceso de racionalización 2019 de los plazos la nueva norma ya que se establece el inicio del 4 19 de septiembre para comunicar a la UGEL en efecto el cronograma que nosotros habíamos presentado es el que se va a llevar a cabo es el que se va a implementar iniciando del 4 al 5 la gestión de plazas ante la unidad de planificación y presupuestos UGEL pregunta si tengo 48 docentes ¿cuántos subdirectores me corresponden? habíamos indicado que mínimo 10 y máximo 20 docentes para poder asignar un subdirector si tengo de 20 docentes a más tengo 21 docentes y por cada 20 más me deben de asignar un subdirector si tengo 48 debería de corresponderle dos subdirectores para aquella institución educativa porque hablamos que debo de tener mínimo 10 y un máximo 20 y por cada 20 más un subdirector adicional racionalización picota pregunta para la determinación de excedencias y requerimientos se realizará una nueva identificación o se tomará en cuenta los resultados obtenidos en la fase de la tierra realizada por el ministerio de educación en efecto es lo último se van a tomar en cuenta los resultados de la fase evaluativa del proceso de racionalización 2019 llevados adelante en el marco de la resolución ministerial 721 esos resultados van a tomar o van a ser nuestro insumo para que en el marco de la nueva norma técnica se lleve adelante el reordenamiento complementario con las acciones propias de esta etapa que es reasignar personal reubicar plazas vacantes excedentes o adecuar plazas vacantes excedentes la UGEL1 pregunta hay muchas de las instituciones educativas en convenio nos hacen la consulta el motivo por el cual no se le está asignando nuevas plazas por parte del ministerio de educación en el proceso de racionalización en las instituciones educativas de convenio pueden acceder a plazas y es más en el proceso de racionalización lo pueden requerir pero deben de reunir un único requisito que es que no cobre en pensión que su servicio sea gratuito mujer Parinacocha pregunta institución educativa tiene un requerimiento de taller de música banda y mediante opinión favorable de parte del área de gestión pedagógica se apruebe el taller de música banda cómo se puede atender en el proceso de racionalización hay que tener en cuenta que es en el proceso de racionalización en el marco de la resolución ministerial 721 adecuó cargos a coordinador pedagógico o coordinador de tutoría en este caso de los talleres básicamente son en las especialidades de la secundaria con formación técnica entonces música y banda no forma parte de estos talleres entonces no podrían atender con un personal jerárquico no podrían atenderlo con un personal jerárquico chulucanas pregunta se cuenta con una plaza vacante de director en una institución educativa multigrado cuatro docentes en zona urbana y además cuenta con bajas metas se puede racionalizar dicha plaza a una institución educativa que cuenta con más de 13 secciones hablamos que es una plaza vacante de director la institución educativa cuenta con cuatro docentes tiene bajas metas de atención se puede racionalizar efectivamente si no cuenta con las metas de atención y obviamente se trata de fortalecer el servicio educativo en otra institución educativa que tiene 13 secciones y entiendo que un profesor debe estar asumiendo la función de director entonces este este interrogante planteada la respuesta es que si sería viable si su reubicación a otra institución educativa que obviamente de acuerdo a la pregunta evidencia 13 secciones una siguiente pregunta es ¿cómo hago si tengo docentes nombrados que son excedentes en su institución educativa y no eligieron ninguna plaza vacante para reasignarse por racionalización pero sin embargo tengo la necesidad de trasladar su plaza vacante a otra institución educativa con necesidad los mantengo observados con todo y su plaza en institución educativa bien la pregunta es de la UGEL con de suyos en este reordenamiento complementario va a tener la posibilidad de que aquel docente que no fue reasignado en la fase declarativa pueda hacerlo en este momento y para lo cual se le debe de generar las condiciones y esto es hacer pública la lista de plazas vacantes instituciones educativas que evidencien necesidad e instituciones educativas que cuentan con plazas eventuales a efecto de que se pueda realizar en la primera de ellas la reasignación y en la segunda y tercera la reasignación y reubicación de la plaza UGEL 3 de Lima instituciones educativas GEC por su horario requieren mayor número de auxiliares que la institución educativa de jornada escolar regular es posible tener cierta flexibilidad bien los criterios de flexibilidad es para declarar para poder establecer la declaratoria de excedencia y obviamente es para aquel personal que realiza labor en aula para el personal docente si el docente excedente fuera una plaza ocupada por ende cubierto por un personal nombrado lo primero que se hace es reasignar al docente y enseguida reubicar la plaza o reubicar la plaza y enseguida reasignar al personal a ver si tenemos una plaza excedente que está cubierta por un personal nombrado se pueden realizar dos acciones si el profesor opta por una plaza vacante que no es excedente el profesor se desplaza solo él y esa acción es reasignación pero siguiendo con el mismo ejemplo una vez que se reasignó el profesor me queda la plaza vacante en la institución educativa donde se declaró la excedencia y esa plaza vacante la puedo reubicar a otra institución educativa que requiera necesidad ahora bien si en caso el profesor no optara una plaza vacante y optara una institución educativa que evidencie requerimiento o que esté cubierta por una plaza o que esté digamos cuente con una plaza eventual el profesor se desplaza con todo y su presupuesto con todo y su plaza entonces ahí se realiza la reasignación del profesor y la reubicación de la plaza UGEL Guaraz indica al mencionar que el docente excedente se debe ubicar al tiempo de desplazamiento similar o menor de distancia de la plaza de destino eso significa que la ADRE no puede ubicar al personal excedente en otras UGEL hay que tener en cuenta algo que de repente el profesor que es reportado a la ADRE pueda ubicar o pueda evidenciar alguna plaza que le sea de su interés entonces allí el profesor libre y voluntariamente decide adjudicarse en el acto público que realice la dirección regional de educación entonces son opciones que no las debemos de descartar se debe de generar los espacios para que el profesor nombrado pueda en este caso brindar el servicio educativo en instituciones educativas que así lo requieran la gremio que guay que quedarán las plazas de subdirector administrativo porque UPP declaró excedente hay que tener en cuenta que los cargos que reconoce la ley de reforma magisterial si para el personal directivo son director y subdirector no tenemos subdirector administrativo no tenemos subdirector de formación general solamente tenemos cargo de subdirector UG Leóncio Prado pregunta ¿debemos considerar una plaza docente como requerimiento por cada una de las IES que tengan director con sección a cargo? A ver en la etapa declarativa ya del proceso de racionalización 2020 ¿sí? Obviamente yo debo de considerar si en el ordenamiento complementario yo tengo plazas para poder atender no existe ahí ningún inconveniente el director no va a asumir aula u horas de dictado pero si en caso no lo tengo ¿sí? el director sigue asumiendo su aula o las horas de dictado y eso va a tener que reflejarse para el caso de EBR secundaria o EVA ciclo avanzado al momento de formular el cuadro de horas del año siguiente mujer guaraz pregunta si la institución educativa cuenta con jefe de taller pero no está considerada como institución educativa de formación técnica necesariamente debo reubicarlo la respuesta es que sí se debe de reubicar pero a otra institución educativa que se encuentre dentro del padrón de instituciones educativas de secundaria con formación técnica en caso no hubiera en la jurisdicción se puede ese cargo jerárquico de jefe de taller adecuar a un cargo de coordinador pedagógico de tutoría teniendo como primera opción la permanencia en la institución educativa y de no reunir el número de secciones necesarias tendría que ser reubicada a otra institución educativa bien estimados amigos es digamos de acuerdo al tiempo ya estamos llegando a las dos horas es agradecerles por los minutos brindados esperemos que este reordenamiento complementario 2019 se lleve a cabo de la forma más amigable posible nuestro único interés es que el profesor sea ubicado en una institución educativa para que brinde el servicio educativo y nosotros como implementadores es generar las condiciones para que ello se pueda cumplir y esto de cara al proceso de contrato 2020 conmigo ha sido todo hasta esta oportunidad muchas gracias ministerio de educación gobierno del perú el perú primero